Muy buenas chicos, estamos en un nuevo video y esta vez de atravesar la pared y tenemos que irnos rápidamente a que esta pared no nos toque por ahí, tenemos que escondernos, miren vamos a ir muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido antes de que vuelva la pared y vamos a ponernos en un lugar seguro para que no nos alcance, tenemos que ir rápido, miren antes de que se cambie, por ahora está bueno, muy bien, llegamos, está bueno. No te enojes, eres bueno, 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 no te enojes, ay chicos, podemos venir a un lugar seguro antes de que se enoje, miren, ahora está feliz, está apagando las luces y se va a enojar en 3, 2, 1, te enojo, vamos a escondernos con mucho cuidado, ay amigo, casi te alcanza, casi le alcanza a mi amigo, pero no lo ha alcanzado. A ver, tiene que volver ahora, perfecto, vuelve, es ahora cuando tenemos que aprovechar a movernos antes de que se enoje nuevamente, tenemos que irnos a la siguiente pared, al siguiente escondite para que no nos alcance mucho eso. A ver, vamos, vamos, hay que aprovechar que se está poniendo bueno y vamos a la siguiente parte y así es como vamos a poder escapar atravesando las paredes sin que nos haga daño. Muy bien muchachos, ahora hay que avancen, vamos a ver, antes de que se enoje, todavía está feliz, ese chico no va a lograr ir al otro extremo porque se ha parado demasiadas veces y en cualquier momento esa carita se va a volver una carita furiosa toda roja y se va a enojar y va a venir a aplastarnos muchachos y no puede ser posible. A ver, todavía no ha cambiado, entonces sí pudo haber logrado ir al otro espacio y por qué no se enfada, está tardando mucho en enfadarse ahora y les apuesto muchachos a que si yo, ah no, ahí está, yo estaba pensando en irme pero miren están apagando las luces y ahí viene todo enfadado, te vas a morir amiga. ¿Qué? ¿Cómo no somos yo? ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Cómo no se ha muerto? Bueno, pero tiene que volver, ahí vuelve, perfecto, ahí volvió, es nuestro momento de aprovechar a movernos. Vamos, 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 tenemos que ir al siguiente estación, a la siguiente captura que va a ser por estos lados, ahora que está, bueno, está en su ambiente y me gustaría poder ir al otro pero voy a asegurar mi partida y no voy a ir porque si no voy a tardar demasiado. A ver, pero aquí estamos a salvo y simplemente hay que esperar a que esa carita vuelva a ser toda enfadada y avanzar a la siguiente fase. Aquí tenemos una amiga que parece que es muy rápida y me llegaba a empujar cuando esa carita se pone enfadada y la verdad es que me iba a enojar mucho porque me iba a hacer perder muchachos. Miren, si pude haber logrado, ahora tarda más en enojarse, pero no quiero empezar de serio la verdad muchachos, no quiero empezar así que vamos a ir a lo seguro, vamos a venirnos a un lugar, miren, ahí está y cuando estemos seguras, que pase ahí todo enfadado. Uy, ahí pasó todo enfadado, muy bien, ahora hay que esperar a que vuelva, ok, solo que acaba de matar a una en el proceso, ay no padece, vuelve, 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 perfecto, vaya vuelve y es cuando nosotros avanzamos, porque una vez que vuelve tiene que hacerse bueno, entonces nosotros vamos a aprovechar para avanzar a la siguiente fase, muy bien, perfecto. Ahora está bueno, así que vamos a venir para aquí, parece que la siguiente fase es esconderse en una parte de abajo, no había visto eso, estamos en una parte muy misteriosa, pero por ahora hay que esperar a que vuelva a hacerse nuevamente malvado y pase y nosotros podamos avanzar, mira, ahí apagaron las luces, ya se está por transformar y se hizo malvado, uy, no puede ser chicos, miren como se enoja, ya hay que esperar a que vuelva a pasar nuevamente por aquí. Hace dos vueltas, coye científico, coye, coye, que está veniendo, coye, coye, voy a poder alcanzarlo, lo logró, perfecto, lo has logrado amigo. Y ahora aprovechamos y avanzamos, antes de que se enoje de vuelta porque ahora se va a alegrar y va a ser muy feliz y nosotros vamos a aprovechar. Muy bien, se hizo feliz, perfecto, y vamos a avanzar a esta parte, vamos a avanzar la siguiente parte, se están apagando las luces, no lo sé, pero me quedo aquí. Vamos, vamos a avanzar por aquí. Cuidado, no me estorbes, no me estorbes. Y una vez que se vaya creo que vamos a avanzar a la siguiente fase, antes de que vuelva. Hay que esperar a que se enfade, estamos muy cerca de lograrlo. A ver, ahora se va a enojar, uy. Y podemos avanzar, vamos, vamos. Podemos avanzar, podemos avanzar, podemos avanzar antes de que vuelva, podemos avanzar antes de que vuelva, podemos avanzar antes de que vuelva, podemos avanzar antes de que vuelva. Tengo miedo, tengo miedo, uy. Y lo logramos muchachos, hemos pasado toda la fase de este juego excelentemente. Lo hemos logrado. A ver, vamos a seguir a nuestra compañera científica. ¿Qué más hay por aquí, amigo científico? Un código, tú tienes el código, amigo científico. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, seis, entre. A ver, tres, no es. Uno, no es. Cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, seis, a ver. Borrar. Mi amigo científico, no se sabe el código, hay que irnos de aquí. ¿Cómo nos vamos de aquí? Amigo científico, necesito que nos liberes. No tengo un código. Mi amigo científico, se acaba de mollir. No, no pegue ese ahí. Dos mil quince. Dos mil quince. ¿Entendido? Es que me acuerdo que en la pared decía dos mil quince. ¡No! No lo hemos logrado. Necesitábamos el código, muchachos. Y no teníamos ningún código. No puede ser. ¿Dónde puedo conseguir el código, chicos? No sé dónde puedo conseguir ese código. A ver. Que venga. Ahora va a venir nuevamente. Y cuando se vaya es cuando vamos a avanzar. A ver, aquí tocaron esto. Yo quiero saber qué pasa si tocas esto. Pues no pasa nada. Y ahora creo que no voy a llegar a avanzar al siguiente. ¡Uy! Está viniendo. Está viniendo. ¿Por qué vienes si estás en amarillo? ¿Por qué vienes si estás en amarillo? No, perecemos, muchachos. No entendí nada del juego. A ver. Vamos a explorar un poco qué hay por estos lados. A ver. VIP. Winners. Ganadores. O sea, si tú ganas puedes venir aquí. Supongo que a mí no me han dejado venir aquí. Porque ya no he ganado. Pero sí he pasado todas las etapas. Y después me mandaron algo de un código. Y ya no he visto qué código es. Y no entendí. A ver. Vamos a avanzar por aquí. Importante. Ok. Eso es lo importante. No entendí nada. O sea, ya no entendí. A ver. ¿Qué más hay por aquí? Quizás por aquí hay un código o algo importante. Simplemente hay una piscina. Vámonos. Qué relajante se ve esta piscina. La verdad. Se ve muy relajante. Y tiene hasta trampolín. Uy. Muy bien, muchachos. Ok. Vamos a hacer el último intento de pasar todo el nivel. A ver si lo logramos, chicos. Y si lo logramos vamos a poder hacer muchas cosas. A ver. ¿Qué hay en la tienda? Tienda. ¿Qué es esto? Cinco puntos. Dos puntos. Cien puntos. Rutas. Pues no tengo. No tengo dinero. Así que no sé para qué quiero la tienda. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Por lo que veo ahora las caras están al revés. Cuando se vuelve amarillo es cuando está enojado. Y cuando está rojo es cuando está feliz. Miren. Ay, me va a matar. Me va a matar, muchachos. No lo voy a lograr. Siento que esto ha cambiado demasiado. Y ahora está muy difícil. No puede ser. No lo vamos a lograr, muchachos. Pero si quieren ver una segunda parte donde sí lo logramos no olviden dejar su like y suscribirse para más videos como estos. Adiós.